Buenos días Lidia, apaga Venga chicos Lidia, apaga la luz que me voy a levantar de mala hostia Lidia, ¿quieres que apagar la luz? Dice la inquietud autóctona Lidia Lidia, no seas coñazo, joder, apaga la luz 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 Estamos en el retiro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yahoo! ¡Vamos! Vamos llegar ¡Cantan! ¡Cantan! ¡Suscríbete! 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 de las mujeres. El antes ha sido antes y el después es ahora. Pintarse en medio de la calle. Es que quien es patética es patética, de verdad. Qué duro es ser un mujer. Qué duro, qué duro. A ver, tenemos aquí profesor Isaac. ¿Vale? Profesor Isaac. Isaac o Isabel, no lo sabemos todavía. Y ahora pone especialista en el regreso de la pareja de forma inmediata. Coriño, no me hace falta. Impotencia sexual. Ayuda a dejar el tabaco, el alcohol. Perdona, que está poniendo los vicios. Los vicios son... malos. Bueno, semana santa en Maradona. Chicos, que hay que coger tickets. Esta es con la que para entrar al primar. Hay que coger tickets para entrar. ¿Nos colamos, Lidia? No, que sin tickets no se puede entrar, Checho. Vaya broma. ¿Dónde está el puto? Esto debe de ser una broma, la verdad. Chicas, es que dentro del primar está Dani Martín, ¿vale? Vamos a dejar lo del primar. Escúchame, que esto parece una firma de disco. Vamos a meternos en el leche. Nena, yo de compra no quiero ir, la verdad. Es que yo quiero entrar por ver un primar de tanta... Pero que, eh, hola, eso es cola. Hola, hola, hola. Pero esto, qué caso. Esta es la cola. Esta a mí me parece una broma, la verdad. Pero una broma total. Me parece que si no nos disfrazamos, no estamos invitados a esta fiesta. Chicos, estamos en el templo de The Port. Cuenta lo que te ha pasado. He ido a saltar por ahí arriba, pero por el otro lado. Ha saltado una valla que ponía que estaba cerrada. Y un hombre, seguramente, ha dicho, señorita, vuelva a saltar. Y la noticia más importante, mientras estamos viendo la tarde, es que la lo espero en las piedras. Eso yo iba a decir yo. Porque está rozaica y no quiere andar. Y no quiere andar y lleva a la pobre, diciéndolo que va a comprar unas medias de aproximadamente las 12 de la mañana. Pero hay que ir al tiempo, porque lleva todo el viaje dando por Sanco, tío. Después dice que la pesada soy yo. Y mira, pues está eso, chicos. Mira, enfocar ahí. Es que, no, qué bonito. ¿Qué levantará menos que usted quiera salvar? Bueno, ya está. Vamos a buscar a Lorena. Ahí está la Lore. Venga, que nos vamos. A ver si Lore está muy chada. Vamos a comprobar si está mosqueada o no está mosqueada. A ver. Voy a hacerlo muy disimuladamente. Chon, 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 chon. Que te dejan pista y tú te descargas la aplicación. Chon, 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 chon. Dejando la pinta. Pásate bien que lo puedo descargar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues nada. ¿Te vas a comprar las medias o no? Medias, ¿no? No, bien, está. Te vas a comprar el metro. Pero, bueno, no te vas a comprar el metro que una parada aquí al lado, hija. Tienes ganas de gastar dinero. ¿Qué es el metro? ¿Te compras las medias? No, no, no. ¿Por ahí las llaves o las pollas? No, 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 claro. No, 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 no. ¡Hola, hey, a los lagartos! Chicas, que esto sí ha terminado. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Niña, corre! ¡Ay, corre! ¡Ay, corre! La riqueza, lo dejó de mal, mejor. Toma, me gusta ahora pasar por aquí. ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué nos bajamos aquí? ¿Estamos aquí? No, pues, no, pues, no, pues, ¿no? A escucharnos. Mira, estamos aquí, pues, ¿no? Hay que pasar todo ahí ensalmarada y no bajamos aquí a la final. ¿Por qué? Yo lo toco a nuestro lado después de... Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.